Soy la licenciada Aidea Arillanes García, jefa del Departamento de Trabajo Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. El proyecto de vida consiste en auxiliar a aquellas niñas que se ha generado un reporte de persona extraviada. Estamos manejando las edades de 12 años a 17. Al área de trabajo social nos interesa o nos preocupa el cómo estas jóvenes se han involucrado en lo que es trata de persona o lo que es actos ilícitos. Dentro de estas sesiones que nosotros hemos estado trabajando, vemos con qué emoción platican las menores, cómo es que se han involucrado con cosas ilícitas, cómo es que se involucran con gente o personas adultas, cómo ellas a su vez jalan a otras menores que están en escuelas o que tienen algún problema con su familia. y ellas mismas las involucran. Nos dimos a la tarea de realizar este proyecto para ver cómo podemos mejorar lo que es su conducta, cómo podemos cambiar lo que es su visión de vida y cómo a la vez nosotros podemos involucrar otras instituciones que le puedan dar el seguimiento a la problemática y poder hacer que estas menores se inserten a la sociedad de la mejor manera. Estamos trabajando con estas jóvenes durante tres meses consecutivos para verificar nosotros exactamente cuál es la problemática, cómo podemos ayudarlos a tener un acercamiento entre sus padres de familia, cómo podemos modificar sus conductas y sus pensamientos. Es difícil, pero creo que la Secretaría de Seguridad Pública nos daremos a la tarea de seguir trabajando y de darles el seguimiento adecuado.